Destino Místico, Segunda Parte Ahora voy a derrotarte igual que a tu madre Ya estoy muy molesto ¡Vamos! ¡Acabaré contigo! ¡Mi escudo! ¡Corazón de Fuego! ¡Sí! ¡Bien hecho, Corazón de Fuego! Tu dragón no te salvará esta vez ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Yee-yah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Justo en el blanco! ¿Quieren participar, amigos? Claro que sí. Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuente Mágica! ¡Fuente Mística! ¡Para Mágica! ¡Gracias por venir a la fiesta! ¡Sello Místico! ¡Sí!